Buenos días y bienvenidos, empezamos. Este martes, Javier de la Cadena, juez de la Corte Nacional de Justicia, negó el pedido de revisión de medidas cautelares para el exasambleísta social cristiano Pablo Muentes y otros tres procesados por delincuencia organizada en el caso Purga. El magistrado determinó que los involucrados no presentaron nuevos elementos como para cambiar su estatus legal. Bien, son las siete de la mañana con dos minutos.